It's the final countdown The final countdown Buenas noches mis queridas gatas y gatas Esta noche lo que vamos a hacer es visitar una pieza en Vicenca ¿Dónde? Pues en el Caelis ¿Dónde es el Caelis? Pues está en Austúrica, Augusta, Astorga Digamos que bien, que glamour Caelis, para pasarlo bien todas las noches, todos los días, todos En el glamour tienes todo el Caelis Filuetas por todos los sitios Me encanta porque son como pejos el filueta Yo también quiero una ¿Dónde nos encontramos? En el Caelis de Astorga Aquí mola mogollón, eh Caelis es un sitio muy especial Como Los Ángeles, de verdad Mucha gente, buen rollo y pasárselo bien Entrevista ahí a Los Ángeles a ver qué tal Si yo os decía yo que estamos como en el cielo Caelis Hoy es la fiesta de Ibiza Blanca Y no teníamos que vestir todos de blanco Yo te conozco de alguna cosa ¿De qué? De la lucha leonesta No, no, hoy no estamos de fiesta La lucha por las tardes o por las mañanas Caelis es lo mejor de Astorga, el mejor paz Me ha inventado, fiesta, todos los días, lo mejor La gente, la bomba Qué guapa y qué alta, te veo desde aquí Qué mariposa más impuesta Muy buenas noches, hombre, ¿qué pasó? Qué guapo y qué alto Vamos a sacar los colores, eh ¿Por qué Caelis? Caelis, porque hay fiesta cualquier día de la semana Lo mismo da el jueves que el viernes, que el sábado, un domingo por la tarde, fiesta asegurada Por eso el Caelis Total, como en el cielo, ¿no? Como en el cielo Hola, buenas noches Tú sabes lo mal que lo paso yo aquí Sin gafas de sol en estos momentos A ver, estás con los micrófonos también, muy cerca y todo ¿Ponemos los micrófonos o no? Sí, también ¿Te gusta, no? Cuéntanos ¿Qué es Caelis? Pues es un sitio donde la gente viene a pasarlo de putísima madre La verdad es que estamos encantadísimos con los clientes que tenemos Cada día hay más gente aquí Cada día hay más gente y estamos encantados Y aprovechamos la cámara para agradecer a todo el mundo Lo bien que se nos pasan aquí Y que cada día sigan viniendo a Caelis Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Porque me quedo aquí contigo, como estoy como en el cielo Caelis en latín significa en los cielos ¿El blanco por qué? Hoy el blanco porque es una noche ibicenca Cada viernes en el Caelis hacemos una fiesta temática Hoy es una fiesta ibicenca Pero el viernes que viene será brasileña El viernes siguiente será una fiesta egipcia Y una cosa muy importante Decir que la gente visite Caelis.es Que es ahora mismo la página web más visitada en la provincia de León ¡Qué glamour! ¡Me encanta! ¡Glamour puro y duro! En Caelis, siempre Todos los días del año 365 Hay que serán viniendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!